Como dijo un NPC random en un juego de Pokémon, es solo leyendo algunos libros realmente terribles que aprendes a reconocer los buenos, lo cual tuvo más sentido para mí una vez que empecé a estudiar literatura y me di cuenta de las porquerías que había leído hasta ese momento. En mi caso, mi mamá me advirtió cuando empecé la carrera, vas a tener que leer libros que a lo mejor no te gusten, ¿eh? Y yo, sí, claro mamá, puedo hacerlo, ¿qué tan difícil puede ser leer unos cuantos cuentos y novelas? Son como los libros de texto, ¿qué puede pasar? Pero al final me encontré con cosas que no, no me entraron por ningún lado, ni en audiolibro, ni en texto. Rebuscando nuestros recuerdos, y porque no tenemos nada mejor que hacer, la verdad, decidimos hablar de los peores libros que hemos leído. Para este puesto, tenía pensado hablar de dos libros que odié por las mismas razones, pero al final me decanté por uno solo, Padre Rico, Padre Pobre. El otro contendiente era Los 7 hábitos de un adolescente altamente efectivo. Ambos pertenecen a ese género de libros que me gusta llamar Amiguito, ¿eres pobre y no vales verga en la vida? Compra esta vaina y verás cómo me quedo con tu dinero. Aunque es cierto que 7 hábitos de un weón altamente culiado es una guía para convertirse en Patrick Bateman, al menos el libro está descrito decentemente. No puede decirse lo mismo de Padre Rico, Padre Pobre, que empieza con una narración torpe que no va a ningún lado, por sus cojones, y el resto del libro son un conjunto de consejos inconexos de cómo chingarte al sistema para formar parte de ese 1%. ¡Claro que sí, campeón! Un mundo feliz Lo que más me frustra de este libro es su título, porque dejan claro que es una distopía, y de feliz no tiene nada. Tuve que leerlo para la clase de filosofía en la prepa, y luego hace un año lo volví a leer pensando que mi comprensión cambiaría por tener un horizonte de expectativa diferente, pero no fue así. Lo que me causa este libro es más una desesperanza. No lo odio por cómo está escrito, sino más bien por el constante sentimiento de deshumanización en una sociedad sin individuos. Todos están programados para hacer una sola cosa, como un juego de computadora. Lo que no me gusta es cómo nos hace creer que solo si dejamos a un lado las emociones y las esperanzas, tendremos una sociedad plena y productiva. ¿Cómo podemos creer eso? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Es más, eso es una vil mentira. Y otra cosa que no me gustó es cómo al final la única persona que es relativamente cuerda termina más enajenado en un mundo donde ahora es un intruso por completo. No, 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 no. Sometimes I felt like I didn't exactly belong. Like I didn't quite fit in with everybody else, but you wouldn't understand about that, John. Oh, but I do, Bernard, I do understand. That's the way I always felt in Malpe because I wasn't like everyone else. ¿Alguien recuerda los diarios de Gregg? En serio, ¿alguien leyó alguno de esos libros? Porque son 15, 15 weón, y 4 películas. Pero no vengo a hablar de esos, no, 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 no. Siempre es curioso ver hasta dónde puede llegar la gente solo por conseguir un pedazo del pastel de lo que sea que esté de moda. Haciendo copia tras copia, cada una más descarada que la anterior. El criminal americano. Invasión de casa. Conducir en estado de ebriedad. ¿Plagio? ¿Plagio de plagio? Así, Because Reasons, terminé leyendo el diario de Sofía desde el cuarto de baño de chicas. Que desde el nombre dices, esto es literatura de calidad, hijo. Lo empecé a leer, era la mierda más fome que había leído en mi vida. Pero para no dormirme leyéndolo, empecé un pequeño juego donde me saltaba algunas palabras en cada oración. Viendo que seguía entendiendo lo que leía, decidí saltarme oraciones enteras. Y así me fui yendo. Pasando la vista ocasionalmente por las páginas, hasta que llegué al punto donde solo me abanicaba con las páginas y lo dejé de leer. Tiempo después me preguntaron por el libro, de qué se trataba y qué pasaba en él. Al principio recordaba lo poco que había leído bien. Pero al final me terminé inventando lo que sucedió después. Diciendo cosas de lo más genéricas que pensé que pasaban en el libro. Y al final resultó que efectivamente la historia era de lo más predecible y aburrida posible. ¿Y cómo fue que te topaste con esa hermosa literatura? No te quiero decir. Estima mi compadre. No te quiero decir. ¿La escuela? Dime. Fue en la escuela, pero no fue porque me dijeron, léelo. Por favor dime que no fue por una chica. Moving on. Next meme. Este... ¿No te foco? ¿Estoy grabando esto? Caught it. Fue por alguien. Dejémoslo neutro. Fue por alguien. Ah, fue una recomendación. Va, fue una recomendación y me prestaron el libro. Así dejamos de... Sassy. Eso es, eso es. Sassy. Slightly sassy. La muerte de Iván Illich. Este libro me tocó leerlo en la universidad en primer semestre. Nuevamente, no es que esté mal escrito. No tengo problema con eso. Tal vez un poco con los nombres, porque son rusos, y si te desvías un poco te confundes un poquito de personajes, pero pues, X con eso. Con lo que tengo conflicto es con el mismo Iván. Con su vida, sus antecedentes, familia, estudios y todo. Como solo hizo lo suficiente para vivir. Es un hombre que me causa desesperación y tristeza, y sobre todo, conforme su enfermedad va avanzando. La muerte la sientes contigo, sabes que el tipo sufre y el autor logra que empatices con el personaje, transmite muy bien esta desesperación y angustia. Al final descubres que este tipo no consiguió nada, inclusive, desde que estaba enfermo, sabemos quién ya iba a reemplazarle, e incluso ese alguien tiene su reemplazo. El autor nos hace ver de que a pesar de que mueras, sufras mucho, y consigues incluso un puesto súper importante en la alta sociedad, no importa porque alguien al final va a tomar tu lugar. Es un libro que me deprime bastante, porque de alguna forma refleja la realidad. Para mi último libro voy a hacer un poco de trampa, pues en realidad le tengo una admiración, odio a La Plaza del Diamante. Lo tuve que leer en el último semestre de verdaderas clases de literatura en la universidad, en un curso de posguerra española. Es una obra que me marcó mucho, está brutalmente escrita, y narra la historia de una mujer poco antes, durante y después de la guerra civil española. Y es por la protagonista, Natalia, a.k.a. Colometa, que pinche peso tiene ese nombre, me cae, que se sufre leyendo esta novela. Es un personaje tan inocente y tan honesto que desespera, incomoda y genera un sentimiento de impotencia tan grande con todo lo que le pasa. Empiezas leyendo cómo conoce a un tipo que de la nada le cambia el nombre, y poco a poco se le van acumulando las desgracias. Pero es el cómo las afronta, la brutal honestidad de sus pensamientos lo que me hizo parar en seco. Fue una lectura y una experiencia que no pude soportar en ese momento de mi vida. Incluso no sé si algún día pueda volver y terminar ese libro. Naná. Típico, vas en segundo semestre de la universidad, tu profeta te dice que tienes que leer para la siguiente semana la obra de Naná. Y uno así de, sí, claro, va a estar fácil. Ves el libro, son más de 300 hojas, dependiendo la audición, y sí, piensas. Quizás la lectura sea rápida. Cinco páginas después, escribiendo la habitación de Naná al despertar, y tú así de, ¡Mierda! ¡Esto no avanza! Este libro, más que nada, fue una decepción. Porque el semestre pasado había leído El ataque al molino del mismo autor, y me encantó. Ese cuento es un gran exponente del naturalismo. Lo leí muy bien, y pues me fascinó. Así que llegué bien, entrado a Naná, y dije, ¡Esto va a estar chingón! Empecé a leer la novela y las primeras páginas, y luego dije, ¡Ay, Dios mío! ¡Esta cosa es tan tediosa! La verdad es que no me animé a terminar de leerlo. A pesar de que sé de qué va la historia, pero es que es tan descriptivo. Y bueno, no niego que en su época el naturalismo fue un wow. ¡Wow! Pero leerlo en segundo semestre... No, 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 no. Nadie acabó ese libro, porque fue una tortura. Ni siquiera me acuerdo de lo que hablamos en clase. Al final sabemos que Naná terminó de una manera paupérrima, que le pasaron cosas terribles. Sabemos también de qué trata el naturalismo, o remarca lo peor de una sociedad. Y aprendimos que cuando oímos naturalismo, lo asociamos con Naná y todo eso. Pero nadie sabe realmente qué pedo con Naná. No hay una verdadera aprehensión en el texto. Naná es una obra que se quedó en su época. La lectura no te atrae, y cuando empiezas a leer te sientes aletargado. No es como otras obras que te alientan a leerlas. Este libro te aleja por su misma narrativa. No es culpa del libro, dirán algunos. Porque es una novela de subcorriente, y por eso es un clásico. Pero, por desgracia, eso no hace que sea accesible para todo público. Y es por eso que mucha gente lo odia. Si tuviéramos que hacer una comparación, diríamos que Naná es como el relleno de Naruto Shippuden. Sabemos que tiene una historia, pero ver tanto relleno como que desalienta mucho. Esos fueron los peores libros que hemos leído. O por lo menos, los que recordamos. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los peores que has leído? ¿Alguno lo mencionamos aquí? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no se te olvide darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!